Por favor, vengan a la izquierda, los que están con las cámaras, pasen para acá, vengan a la izquierda, pasen para acá, vengan a la izquierda. Por favor, vengan a la izquierda, los que están con las cámaras, pasen para acá, vengan a la izquierda. Por favor, vengan a la izquierda, vengan a la izquierda, vengan a la izquierda, vengan a la izquierda. ¡Vengan a la izquierda! 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 ¡No! ¡Vengan a la izquierda! 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 ¡Vengan